¡Muchas gracias! ¡Vamos a seguir cantando! ¡Vamos a seguir disfrutando de esta música! ¡De nuestros amigos! ¡La tumbación Cusi Cusi! ¡La alegría de tu corazón! ¡Alaro! Acaro me está saliendo Por la pendejada Por haber tirado ojo A una psiquisapa beniquita ¿Cómo dices? Mi linda mujercita Se ha marchado de mi casita Se ha marchado a Zadita Por aquella venezolanda ¡Lo te dije, compadre! ¡Lo te dije! Por su hermosura Por sus caderezas Yo me he vuelto loquito Loco como un sonso ¡Uy, uy, uy! Mi linda mujercita Se ha marchado de mi casita Se ha marchado a Zadita Dejándome como el perro ¡Ja, ja, 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 ja! Por ilusionado Perdí a mi amor Por aquellas curvas ¡Maldita! Te dejaste llevar por el negocio ¡Ahora has perdido todo! ¡Has quedado abandonado peor que el perro! ¡Oye, Ricardo Huicho! ¡Pásame la cerveza! Acaro me está saliendo Por la pendejada Por haber tirado ojo A una psiquisata venidita ¡Esa bebeca! Mi linda mujercita Se ha marchado de mi casita Se ha marchado a Zadita Por aquella venezolanda ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas? Por su hermosura Por sus caderezas Yo me he vuelto loquito Loco como un son-son ¡Salud, salud! Mi linda mujercita Se ha marchado de mi casita Se ha marchado a Zadita Dejándome como el perro ¡Vamos, vamos, 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 Raúl! Ay, no sé qué voy a hacer Si mi mujercita ¡Escucha! Regresa, por favor Tu casita te espera ¡Otra vez! Ay, no sé qué voy a hacer Si mi mujercita ¿Qué vas a hacer, compadre? Regresa, por favor Tu perrito está sin comer ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me dicen que la extrañón? ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Que siga la alegría, que siga la jaranja, que siga la fiesta! ¡Vamos a agrupación musica musica! Esa guitarra, que siga la izquierda ¡Esa guitarra se suena! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! Puedes la chiquita, muerte mi amor Puedes hacer la guitarra, muerte así Sí, de costadito, de costadito, de costadito, a ver, a ver Mario Raúl, demuéstrale de qué estás hecho, ¿cómo baila un termenio? Por ese topazo, perdí la razón, por pendevis, por jugadorazo, perdí a mi mujer, ¿cómo, cómo dice? Estando en la orden, por ese topazo, perdí la razón, por pendevis, por jugadorazo, perdí a mi mujer, Gánale, 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 mira cómo va a ir a la plantilla, mira cómo va a ir a la gordita, ahí viene la otra, ahí viene la otra, la veneca, ahora, 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 por Dios, ahí se están de igual tamaño, zapateadito, de costadito, señor Junior Ventela, por favor, Grabe el negocio, grabe el negocio, eso es lo que le gusta a la gente Y la manchita más aleta, con la venta, los bracitos, arriba, 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 ¿se cansaron? Arriba las manos, manitos, arriba, arriba las manos, manitos, arriba, todos, todos Y la cervecita Nos vamos o nos quedamos Un temita más Dos Listo Listo